Cierto, pero antes que nada y antes que todo, damas y caballeros, ¡Arriba en América! Híjole, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Levante la mano, ¿cuántos no le van a la América? Híjole, de seguro no le van a la América. Entonces, ¡Arriba en Chivas! Me encanta porque le digo arriba en Chivas y todos los de ese lado. ¡Me, me! ¡Mejor que eso! ¡Arriba en Puma, señores! Bien, dicen por ahí que ocho de cada diez gatos prefieren whiskas. Mira, manito, para que no se enoje la gente, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo con el público. Vamos a hacer un juego, ¿va? Vamos a dividirlo, vamos a dividirlo. A ver quién le echa más ganas. Del señor de dos ojos, nariz y boca. ¿De qué voltean si todos tenemos dos ojos, nariz y boca? De acá para acá es tu lado. De acá para acá es mi lado. De tu lado son los ricos y de mi lado son los pobres. Ok. De mi lado son los ricos y de tu lado son los pobres. Y de mi lado son los pobres. O sea, que nosotros somos ricos. No nos juntemos con la mapachada, ¿eh? Y de nuestro lado los ricos y estamos bien chimos, fíjate. ¡El aplauso y el grito de los ricos! ¡Pobres, chichones! Y era nomás, ¿pobres se van a dejar humillar por los ricos? ¡No se dejen humillar! ¡Aplauso y grito de los pobres! Y ojo, pobres pero con dinero. Los de mi lado los ricos somos bien chingones. Somos re inteligentes. Mira, yo cuando dé un paso, todos los ricos, todo el público da un aplauso. ¡Ven otro paso, dan otro aplauso! Pongan su chingo, dice, es un paso, un aplauso. No me vayan a decir, compañera, que le digo a la señora, señora, un paso, un aplauso. Y a la señora, bravo, bravo. Va, un paso, un aplauso. Va. No, ya no puedo, ya, ya, no, bonito. La señora de allá arriba se me queda viendo con ojos de deseo. Así como diciendo, ay, que así estuviera mi viejo. Y se me queda viendo como diciendo, bésame, William Levy. Que es el rostro que no nos deja vivir en paz. Ayer venimos caminando por la calle, que nos paga una deslancito. Y lo primero que nos dijo fue, jovenazo. Yo que me la quedo viendo, que le digo, y las abritas, a que no puede comer solo una. Que se me queda viendo bien enojada. Que me dice, papeles. Le digo, tijeras, ya te gané. No, en serio, de veras, en serio. De verdad, papeles y caballeros, mira, los míos son todavía más listos y más inteligentes. Son tan inteligentes, que sin necesidad que yo les pida aplaudos y gritos, ellos solitos aplaudan y ir tan bien fuertes. ¡Qué lentos! ¡Qué lentos! ¡Qué lentos! Sí que son chingones. Pues los míos no se quedan atrás. Los ricos somos super cabrones, super inteligentes. Que yo levanto la mano, todo mi público hace una bulla, grita, aplaude, se encuera. Nada más aplaudan, no se encuere. Bajo la mano, todo el mundo se engaña. Fíjate, una, dos, tres. Así, la señora de allá. De verdad, damas y caballeros. Y a veces se importa que ya estás todo. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Nosotros venimos desde la ciudad de Guajaja trayendo un poquito de show, tratando de ser un poquito con la picardía, el humor blanco. Tratando de no ser tan groseros, porque sabemos que hay niños, sabemos que hay público. Hay gente que tiene valores, sobre todo, damas y caballeros, una organización tan bonita como lo es Andocha Campesina. Muchas gracias por el espacio. Agradecemos infinitamente, de veras, en serio, a todo este público maravilloso. Nosotros venimos desde muy lejos. Manito, antes que nada quiera agradecer a otra persona, porque también fue la persona que nos brindó el micrófono. Señora Raúl Guernabé, muchas gracias por el espacio, a todo corazón, gracias. No es fácil llegar y que tenga el micrófono. Venimos de Guajaja, damas y caballeros. Venimos invitados por la amiga y no venimos cobrando, manito. Así es, damas y caballeros, sabemos que la gente de aquí es generosa. Nosotros venimos de Guajaja, como dice mi compañero. Y como ya es costumbre en el jaripeo, damas y caballeros, el payaso, pues no percibe un salario. Vamos a pasar a tu lugar, por esta manera, ese billete que gustes, operarnos. Esperando a que te haya gustado el show. Ahorita vamos a seguir con los toros y ahorita, más al rato, si hay oportunidad, podremos volver a entrar con otro poquito de show. Ahorita vamos a seguir con los toros y ahorita, más al rato, si hay oportunidad, podremos volver a entrar con otro poquito de show.